Kaori Matsumoto, una cazatalentos del colegio Toho, uno de los mejores y más famosos colegios de Japón, que siempre recluta los mejores talentos deportivos para formar y encauzar a los mejores de todo el país hacia la grandeza, está reclutando a los mejores jugadores del campeonato nacional de Japón. Buscando un portero se ha fijado entre Nakanishi y Genso, quien lastimosamente sigue lesionado. También un mediocampista, entre ellos Misaki, Sawada y Matsuyama, y principalmente busca un goleador, intentando decidirse entre Tsubasa y Hyuga, aunque según las estadísticas y observaciones, el jugador más valioso que ha encontrado hasta ahora es el grandioso Jung Nisugi, un verdadero genio y prodigio del fútbol. Quienes se han seleccionado obtendrán educación, vivienda y todos los gastos pagados que pudiesen tener, básicamente cubren todo tipo de necesidad para que el jugador se dedique exclusivamente al fútbol sin ninguna preocupación financiera. Esto es todo por lo que Hyuga ha luchado tanto todos estos años. Cuando la señora Matsumoto le cuenta a Hyuga su oferta, este se da cuenta que es la oportunidad de darle mejor vida a sus hermanos. Tendrán educación, comida, un hogar y una madre para criarlos ya que no estará en dos trabajos las 16 horas del día, pero principalmente Hyuga podrá dedicarse en cuerpo y alma a jugar al 100% del tiempo, cosa que hasta ahora no ha podido hacer por dedicarse a trabajar y ayudar a su madre y sus hermanos. Aunque la señora Matsumoto aún no ha decidido elegir a Hyuga, bueno originalmente iba a ser elegido por ganar el partido contra el Nankatsu porque querían ver quién era el mejor, él o Tsubasa, pero como vio que la batalla estaba realmente igualada, aparte existe el caballero de cristal que está rotísimo en todas las áreas, entonces mejor ha decidido elegir al ganador del campeonato nacional. Esto deja extremadamente preocupado a Hyuga porque ahora ganar el campeonato ya no es solo por orgullo o talento, su forma de vida entera depende de esto y la mayor amenaza que tiene es el equipo Nankatsu. A quienes les ganaron con las justas y si se enfrentan nuevamente en las finales tienen todas las de perder, porque para ese entonces Genso Wakabayashi regresará convirtiendo al equipo Nankatsu en invencible, razón por la cual Hyuga al enfrentarse contra el equipo Hanawa de los hermanos Tachibana permite que el partido termine empatado 5 a 5 con el propósito de que estos se enfrenten y el Nankatsu pierda ante la poderosa ofensiva de los gemelos. Así un día antes del partido, el equipo Nankatsu se prepara informándose sobre el estilo de juego del Hanawa, que consiste básicamente en hacer uso de los gemelos Kazuo y Masao, quienes son la única ofensiva del equipo, atacando solamente con su combinación, lo que permite al resto de jugadores desempeñarse únicamente como defensas. Sin más que decir, empieza el partido del Hanawa vs el Nankatsu, la combinación dorada versus la combinación gemela. ¡Vamos a ganar este partido hermano! ¡Sí! ¡Una! ¡Ah! ¡No! 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 Ishizaki ¡Ah! 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 ¡Increíble! ¿Puérrenos dos batidar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y le pega mal al balón! ¡No puede ser, señoras y señores! ¡El equipo Nankatsu acaba de ser víctima de un auto-gol! ¡Perfecto! Por esto estarán acabados. ¡No! ¿Pero qué? ¡Ishizaki se desborda la ofensiva! ¡Y si podré disculparme! ¡Aquí va! ¡Miru va directo a las manos del portero! ¡Y Shisaki! ¡No dice Shisaki, se destina! ¡Gol! ¡Y Shisaki domina y tira un paso! ¡Ey, está en el aire! ¡Susaki está suspendido en el aire! ¡Y le va a ir! ¡Gol! ¡Y se acabó el partido, señoras! Ya que estamos con este partido, que es muy corto y no haré un análisis, vamos con uno pequeño, comencemos con el primer tiempo. Como pudimos observar, la combinación gemela puede fácilmente superar a todos los jugadores del Nankatsu, pero no es suficientemente fuerte para superar a la combinación dorada. Este partido prácticamente es una lucha de combinaciones, que terminará ganando la combinación dorada quienes juegan desde el inicio como defensas para hacerle frente, consiguiendo Misaki y quitarles el balón, enviándolo a sus compañeros que luego se lo devuelven a Tsubasa, quien anota fácilmente. Demostrando así el Nankatsu su superioridad y que el Hanawa no puede defenderse. En segundo tiempo, los delanteros del Nankatsu se lanzan al ataque, pero como todo el equipo es defensa, consiguen quitarles el balón. Los hermanos Tachibana obtienen el balón para comenzar con su fútbol acrobático. Kazuo corre directamente a la portería mientras Masao le envía el balón por encima de la altura del arco. Masao utiliza el arco para saltar y anotar desde el cielo a gran altura, realizando su jugada de triángulo que les permite empatar el marcador. Aunque es una jugada efectiva, también es peligrosa porque termina lesionando a otro jugador al caer con la rodilla encima de su pierna. Esta lesión permite que Ishizaki, quien hasta ahora no jugaba por ser muy malo, entre como sustituto. Debido al empate, la combinación dorada cambia de la defensa a la delantera para iniciar su ofensiva, aunque parece funcionar contra la defensa porque, aunque sean muchos, la combinación dorada puede abrirse camino. Tsubasa consigue tirar, pero uno de los muchos defensas estorba en el tiro haciendo que falle. Esto permite que los gemelos consigan realizar su ofensiva nuevamente, y con ayuda, ambos esta vez son quienes saltan desde la portería para confundir al portero, que no sabe quién va a tirar desde el aire. Pero aún así, Morisaki no deja que se la metan, superando la jugada de los hermanos Tachibana, demostrando estar por arriba de ellos. El balón consigue llegar a Ishizaki, y al despejar el área le pega mal al balón, metiéndose un autogol que consigue darles al equipo Hanawa la ventaja de 2 a 1, mandando por el drenaje el esfuerzo y aportación de Morisaki. Aunque todo el equipo Nankatsu se desmorona con ira hacia Ishizaki, Misaki consigue reencaminar al equipo, diciéndoles que próximamente se mudará. Siendo la última vez que jugará con ellos, como le ha pasado antes, así que promete clasificar para ganar el campeonato. Quienes no lo hayan experimentado, dejar a todos aquellos amigos para irte a vivir a otro lugar, te hace perder momentos memorables y divertidos que podrías haberte llevado contigo toda la vida. Perderte cosas así se siente como perder una pequeña parte de ti, y hace un daño irreparable en ocasiones. Volviendo al partido, el Nankatsu regresa al ataque, pero el Hanawa con su numerosa defensa no les permite anotar. Saben que Tsubasa es el tirador más potente, entonces le aplican doble marca. Esta circunstancia hace que los jugadores del Shutetsu, quienes eran los antiguos jugadores clave, realicen la ofensiva, que funciona, pero aún así el portero consigue tapar el tiro tan débil. Teniendo nuevamente el balón, se lo lanzan a los gemelos Tachibana para que anoten que Ishizaki consigue interceptar para realizar un tiro de larga distancia por su desesperación y agobio de hacer perder a su equipo, que Misaki consigue desviar para anotar el gol del empate. Nuevamente, los gemelos Tachibana intentan su ofensiva, pero ya parece no funcionar, y Misaki les quita el balón en pleno pase. Gracias a esto, consiguen llegar al área para tirar, pero aún defensa reacciona mejor que el portero salvando la situación. Al cobrar un tiro de esquina, en cambio, esta vez el portero es quien salva la situación. Tsubasa no se rinde y remata, pero Masao consigue taparlo con su cuerpo, porque han decidido posicionarse como defensas para asegurar el empate, que no les afectará a ellos, pero al Nankatsu lo descalificará. De hecho, el partido ya terminó técnicamente porque se acabó el tiempo, pero el árbitro les va a regalar un minuto para ver qué hacen. Tsubasa le grita que arriba, y como Misaki siempre entiende qué piensa Tsubasa, le hace caso, realizando la jugada de triángulo de los gemelos Tachibana, que Tsubasa consigue replicar saltando y anotando el gol del triunfo con una chilena. Este siempre ha sido la mayor fortaleza del protagonista, hacer suyas las jugadas de otros para mejorar su juego. Debo decir que, aunque sabes que siempre ganará el Nankatsu, la serie sí consigue crear tensión e interés por momentos. Es intrigante ver la estrategia y jugadas para combatir de un equipo a otro. Aquí el partido se definió por las ofensivas de cada equipo, aunque las defensas fueron el problema, cada ofensiva conseguía romperlas. También ningún equipo poseía un portero excepcional, y como no hay tiros especiales que rompan el marcador, la batalla se basa en la estrategia. También es sumamente valioso como la serie plasma problemas que en la vida real podrían arruinar a un jugador como cuando Ishizaki mete el autogol y Misaki consigue guiar al equipo hacia una perspectiva más próspera y esperanzadora. Si pasara eso en un evento tan importante, muchos niños serían hirientes y hasta jamás perdonarían a quien lo haga. Pero aquí es lo contrario, de hecho sirvió para que Ishizaki mejorara como jugador. Esto se debe a la gran calidad de persona que tienen los protagonistas, como solía decir en Naruto, la unión de aquellos que tienen un gran coraje los vuelve aún más fuertes. Asimismo, los gemelos Tachibana se convierten en aliados después del enfrentamiento, como todos los anteriores, deseándoles que ganen el siguiente partido. Como único dato relevante y no relevante, Roberto al ver a Tsubasa salir del paso en cada dificultad, o sea, mientras más lo presionan, mejor se vuelve su juego. Al ver cómo copió la técnica de los gemelos, se da cuenta que después de enseñarle todo lo que sabe, ya no tiene nada más que enseñarle, por lo que necesita ahora mejores contrincantes. Ya que la competencia y las herramientas para lidiar con la adversidad son las mejores formas de superarse. Como yo, que necesito que ustedes den like para que estos resúmenes de Capitán Tsubasa llegue a más personas, porque creo que están buenísimos. Y aunque el trabajo me impide realizar videos masivamente, quiero recordarles que el canal tiene activada la función de miembros, que si algún día conseguimos lo suficientes, podría dedicarme exclusivamente a crear contenido. Aunque lo más valioso siempre es su like y comentario en cada video.